Era sábado en la tarde Pensaba quererla, hoy están jugando con ella Y esa cosa me mortifica Tanto que vacilo la gordita y nada quizá conmigo Ahora le traigo esta cancioncita, con esta la castigo Tanto que vacilo la gordita y nada quizá conmigo Ahora le traigo esta cancioncita, con esta la castigo Ay mi gordita, muchachita, dame ese gusto, pero con gusto Ay mi gordita, muchachita, dame un besito de tu boquita La mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla es algo de cobardía La mujer que me desprecia yo la castigo cantando Porque creo que maldecirla es algo de cobardía El día menos pensado yo me saldré con la mía Y la encontraré arrepentida, sufriendo el haberme engañado Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto Le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto Ahora que pensará la morena cuando escuche mi canto Le quisiera gritar mala hembra, pero mejor me aguanto Ay mi gordita, mamacita, dame ese gusto, pero con gusto Ay mi gordita, muchachita, dame un besito de tu boquita negra Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro De esos que en noches de luna el alma canta y se inspira Mejor me alejo cantando por un sendero guajiro De esos que en noches de luna el alma canta y se inspira Al despertar la mañana cojo de nuevo el camino Que me ha de marcar el destino, cual será el final de mi vida Quiero matar la pena cantando con otra muchachita Pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita Quiero matar la pena cantando con otra muchachita Pero primero pongo la mano, no vaya a ser gordita Ay mi gordita, muchachita, dame ese gusto, pero con gusto Ay mi gordita, ay tan chulita, dame un besito de tu boquita Mi gordita, muchas esterno de tu boquita Mi gordita, ya tan chulita, lo worden cagotamos Mi gordita, me as земas de tu boquita Mamacita, dame ese gusto, pero con gusto Ay mi goga, tan chulita, dame un besito a mi negra de tu boquita Ay mi goga, tan chulita, dame un besito